... Buenos días, un gusto estar nuevamente aquí en Ignacio Escudero. La primera vez que vine fue el año 2017, en pleno fenómeno del Niño Costero, cuando todo estaba interrumpido. Aquí estaba pasando la quebrada de la Manuela y estaba aislando Ignacio Escudero, Zullana, Piura, con todo el resto del norte, con Talara, con Máncora, con Tumas. Y había aquí el agua que no permitía pasar a los carros, a los buses, a los camiones. Y en consecuencia nos plantearon la solución definitiva, porque esta quebrada no es la primera vez que interrumpía la carretera. Y las soluciones que se habían dado eran soluciones que no eran las soluciones adecuadas. Se ponían unos tubos, unos tubos que se llaman alcantarillas, y con eso quería darse solución. Sin embargo, la característica de la quebrada, que es casi horizontal, el tubo no permitía pasar todo el agua que discurre cuando llueve, y ustedes mejor que nadie saben cómo carga esta quebrada. En consecuencia nos comprometimos a dar una solución definitiva, pero no una solución simple, porque dadas las características, teníamos que construir un puente, que en ese momento los técnicos nos dijeron que iba a estar por una longitud más o menos de 200 metros. Sin embargo, los estudios técnicos cuando se terminaron, tenían que ser 250 metros, y aquí lo pueden ver ustedes, 252 metros el puente, y esto sí da la seguridad que cuando llueva intensamente, que cuando la quebrada Manuela se llene de agua, no va a restringir el paso vehicular, la conectividad de Piura no se verá partida en dos, porque la carretera Panamericana Norte seguirá trabajando sin problemas. Se ha hecho una obra que tiene un periodo de vida, según diseño de ingeniería, de 80 años, o sea, por lo menos 80 años tiene que trabajar. Pero no es el único puente. Si queremos trabajar la continuidad y transitabilidad de la Panamericana Norte, solamente entre Zullana y Máncora está definida la construcción de 17 puentes. Aquí nomás está Pichichaco, está Peña, y si llegamos hasta Talara está Pariñas, y llegamos hasta Tañuro, todos esos puentes están en pleno proceso constructivo, y el próximo año todos, todos estarán concluidos como está ahora el puente Ignacio Escudero, porque eso es lo que ofrecimos, puentes diferentes. Estos puentes están cimentados directamente al fondo, están a la base rocosa que permite la estabilidad estructural y la seguridad del puente. Entonces, esa es la forma de trabajar. Vine en el 2017 y vi el problema. Regresé en el 2018, el año pasado, ya como presidente, a iniciar la obra. Y ahora en un año regreso para ver la transitabilidad y la puesta en operación del puente Ignacio Escudero, porque fue el compromiso que asumí con ustedes. Sin embargo, no fue el único compromiso que asumí. Cuando estuve aquí viendo los problemas de la carretera, escuché de parte de ustedes dos necesidades. Que la carretera, esta Panamericana Norte, también era un riesgo para la población, porque incluso tenían que cruzar al colegio, un puente vehicular. Ya hemos visto, porque todo esto es gradual y un proceso, este año hemos terminado, el año 2019, de hacer el puente vehicular. Y ahora ya está aprobado y empezamos el año 2020 hasta concluir tres puentes peatonales que permitan el paso seguro de la población. Ya está hecho el proyecto y entonces tenemos eso como obra complementaria a la sobre la carretera. Pero hay una obra, siendo importante el puente, que ya está concluido, hay una obra que es incluso de mayor importancia. El agua potable, agua segura para la población. Para ello tomamos conocimiento cuando vinimos que había dos problemas. Uno, mejorar la calidad del agua que viene, el agua que llega aquí al distrito, porque llega un agua cochina, llega un agua completamente en condiciones inadecuadas. Entonces teníamos que ir a ver de dónde viene el agua así, en esas características. ¿Y de dónde viene el agua? De Zuliana. Desde allá viene, porque precisamente en Zuliana no había una planta de tratamiento. En consecuencia, todo el agua de desagüe de Zuliana, que es una ciudad grande, se botaba río y luego ustedes tomaban esa agua para verla. Y eso es inaceptable. Nosotros, hace dos meses, ya hemos empezado la construcción de la planta de tratamiento de Zuliana para tratar el agua de Zuliana y que no venga el agua en esas condiciones. Entonces ya estamos trabajando. El alcalde de Zuliana sabe perfectamente que estamos trabajando en esa obra y que tenemos un plazo ya definido para concluirlo. Eso nos va a garantizar tener mejor agua que llegue aquí en mejores condiciones. Eso no es suficiente, porque de todas maneras, Ignacio Escudero requiere su planta de agua potable. Y entonces estoy coordinando aquí con el alcalde para que, en una coordinación directa con Amalia Moreno, que es la jefa de la reconstrucción, coordinen también en el año 2020, tengamos la solución de la planta de tratamiento de agua potable para Ignacio Escudero. Yo vine hace dos años con una meta y una tarea, trabajar este puente. Y aquí está concluido el puente. Y ahora me voy con otro compromiso, la planta de agua potable y la planta de tratamiento. Y así como cumplimos el puente, vamos a cumplir también con el agua potable de Ignacio Escudero. En consecuencia, como hemos dicho y manifestado, la reconstrucción de Piura, la reconstrucción del norte, está en pleno proceso. Hay obras que ustedes pueden ver, de aquí me voy, aquí a una carretera, estamos trabajando en construcción de hospitales, instituciones educativas, canales de regardíos, bocatomas. Todavía no se ha terminado, obviamente, pero estamos en pleno proceso. Y este tipo de obras es la demostración que estamos trabajando intensamente y no vamos a parar hasta que concluyamos de manera integral y al 100% la reconstrucción de Piura. En consecuencia, hay mucho por hacer. Y tenemos que trabajar así de la mano. Alcalde distrital, alcalde provincial, gobernador regional y nosotros como gobierno nacional para atender los problemas. Estamos recién, desde el año pasado, en el cargo. Y estamos atendiendo problemas que hace cuánto tiempo no se solucionaban. Hace cuánto tiempo faltaba la construcción de los puentes que unen toda esta vía hasta Talar, hasta Máncora. Son puentes que se cayeron no solamente en el año 2017. Son puentes que colapsaron en el niño de 1998. Son puentes que colapsaron en el niño de 1983. ¿Cuántas décadas han pasado y recién ahora estamos construyendo los 17 puentes que se requerían? Así estamos trabajando de manera responsable. Igual como también tenemos todo el eje de Morropón trabajando también, terminando los estudios para 11 puentes que van a hacer. Solamente en Piura estamos trabajando de manera simultánea más de 30 puentes que son sumamente necesarios para la conectividad y la seguridad de la población. Así que muchas gracias. Ahora la tarea, yo vendré el próximo año con la solución para poner la garantía y asumir la responsabilidad de que el proyecto del agua potable con el alcalde y con la oficina de reconstrucción será asumido y será financiado para la construcción integral de este problema. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para nuestro presidente de la República. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.